Gracias, muchas gracias, presidenta. Me quiero sumar a la felicitación que aquí se ha expresado y a la bienvenida por esta iniciativa. Soy egresada de la vocacional número 9 Juan de Dios Batis, me siento profundamente orgullosa del Instituto Politécnico Nacional y de la tarea invaluable que viene realizando día con día. Es una institución incluyente que ha dado cabida a mujeres y hombres que de otra forma no hubiesen tenido la oportunidad de formarse y que tiene egresados de excelencia. Muy bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena y que sean los primeros 100 años de excelencia. Muchas felicidades y, presidenta, qué bueno tenerlos aquí. Gracias, senadora.